Igual para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, si no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suena muy poco su tío, de su cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez, y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, un solo late, y solo late por los dos. Y pa' para boleros, sedientes a rir, que mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil, no importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. Tengo de este lado, tengo el corazón, mi cierre eléctrica no cierra los feriados. Tengo tan insensatez, y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez, y me puedo equivocar, si pudiera mataría por cinco minutos más. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez, y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo abierto el minibar, y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Estoy cansado de buscar, algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer, en algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta, casi me rompe el corazón, pero igual, te quiero, en algún lugar. El tiempo y la distancia ya no existen para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo. El tiempo y la distancia ya no existen para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo. Un ángel me vino a buscar, igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente, que deje de pensar así, pero igual, te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. Y será que las cosas, no vuelven al mismo lugar, pero igual, te espero. En algún lugar, te espero. Y será que las cosas, no vuelven al mismo lugar, pero igual, a algún lugar. En algún lugar encontraré, pero igual, 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 igual no tengo a dónde ir. ¡Suscríbete al canal!